Quiero más dramas en mi vida Solo comedias Entretenidas Así que no me pegas con historias de felos Llantos y tragedias, no Si me llamas para lo de siempre No te molestes No me interesa ya Lo repito por si no lo entiendes Me cansa estar triste Y no me compensa más He decidido enterrar el dolor y la pena Voy a evitarme De los problemas No quiero más dramas en mi vida Solo comedias Entretenidas Así que no me vengas con historias de felos Llantos y tragedias, no ¿Qué más da? Si todo es mentira ¿Qué más da? Deja que me ría ¿Qué más da? Si al final del día ¿Qué más da? Va a acabar igual